Hola que tal, los saluda DuxaTibas y el día de hoy vamos a mostrarte lo que es el boleto virtual, si tu Hombre suelo que me ves al otro lado de la pantalla, Duxa quiero ir a la Blizzcon, pero no tengo Vixa Duxa quiero ir a la Blizzcon, pero no tengo dinero para el ticket avión Aquí te traigo la mejor solución y es el boleto virtual 2017 de la Blizzcon que ya está disponible Y también, obvio, hay regalos Claro papá, regalos y muchas cosas, entre ellos obviamente hay más Blizzcon que nunca Con el boleto virtual de la Blizzcon tendrás un asiento en primera fila, si, nada de estar al costado de gente apachurrándote No, 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 ahora puedes ver todo desde la comodidad de tu casa ¿Qué es lo que te ofrece el boleto virtual, mi querido amigo mortal? Bueno, la ceremonia inaugural, ya saben, la transmisión para usuarios, web y móvil, todas las transmisiones de eSports Transmisión en vivo de todos los escenarios, regalos de la Blizzcon 2017 para los juegos Canal Blizzcon, aguas, canal Blizzcon acceso total Es como el HBO pero chingón de videojuegos, canal Blizzcon Todas las repeticiones que desees, si, lo puedes ver Videos semanales de adelanto de la Blizzcon Descuento de 10 dólares en la bolsa de recuerdos Pero que más trae Blizzcon, señores, el botín épico para los juegos Y estos son los regalos, y para celebrarlo, los amigos de Blizzcon te van a traer lo siguiente Escucha muy bien Osequios para Overwatch, World of Warcraft, Starcraft 2, Diablo, Héroe de la Tormenta y Hearthstone ¿Ok? Así que ya lo sabes Los videos semanales también estarán ahí, ya saben, adelanto de lo que se viene También los paneles y entrevistas, siempre entrevistan a las personas que están detrás de los juegos Artistas, el año pasado estuvieron también los que doblaban las voces de Overwatch y de otros juegos Está genial, está muy bueno También hay concursos, entre ellos el famoso cosplay Que para mí es de los concursos de cosplays más épicos que se puede ver en este tipo de eventos Y creo que la Blizzcon se lleva el número uno al tener, tal vez, el mejor evento cosplay La neta, tienen que ver a las cosplayers, están bien buenotas, men ¡Ay, los hombres ni hablar! ¡Ay! Y la ceremonia, obviamente, va a tener un cierre Y podrás ver a Moose O sea, el grupo Moose, esos que salen en Guitar Hero Esos weyes van a estar ahí tocando para despedirse de todos ¿No? ¡Eh! ¡Adiós! Así que ya lo sabes ¡Compra tu boleto! ¡Cómpralo ya en Blizzcon.com! Y aprovecha esta ganga porque tendrás que esperar hasta el próximo año Ahora sí, me despido ¡Un abrazo! Toda la información la dejaré en el link o estará por ahí ¡Cuídense! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!